este es roberto y esta es rosita ay como come pancito miren ahí esta rosita y este es roberto este es bravito este es bravo esta bravito roberto si mi amor esta bravito quiere mas pancito ay es que me amio porque mira ay es que me hago un miedo ay no me mordio mi madre hace que la agarre y le quita le muerde el dedo ahí esta comiendo roberto esta rosita no come la niña hola mi niño mira este niño están en su jaulito comiendo a esos bebés vamos a dormir a ver ¡Gracias!